Marzo 25 La maravillosa ley de Dios Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley Salmo 119-18 Lectura adicional recomendada Salmo 19 Afirma el profeta que Dios nos proporciona luz para que veamos la maravilla de su palabra Aún cuando estemos bañados por la luz más intensa Somos ciegos al evangelio hasta que Dios retira ese velo de nuestros ojos El salmista confiesa que tenía los ojos cerrados Lo cual le imposibilitaba discenir la luz de la doctrina celestial Hasta que Dios por medio de la gracia invisible de su espíritu se los abrió El salmista parece lamentar su ceguera así como la de toda la raza humana Sin embargo, nos dice que el remedio está a nuestro alcance Siempre y cuando confiando en nuestra sabiduría personal No rechacemos la misericordiosa iluminación que Dios nos proporciona Comprendamos que no recibimos la iluminación del espíritu de Dios Para que condenemos la ley de Dios y nos conflacamos en revelaciones secretas Tal como sucede con muchos fanáticos que no se consideran espirituales A menos que rechacen la palabra de Dios Y la sustituyan por sus propias elucuraciones extravagantes El propósito del profeta es muy distinto Desea mostrarnos que Dios nos alumbra para que podamos definir la luz de vida Que transmite por medio de su palabra Menciona las maravillas de la ley para infundirnos humildad Para ayudarnos a contemplar la ley con admiración Y para convencernos de nuestra gran necesidad de la gracia de Dios Para comprender los misterios de su palabra Que sobrepasan nuestras ilimitadas capacidades La ley no solo incluye los diez mandamientos Sino también el pacto de salvación eterna Con todas sus provisiones que Dios selló con nosotros Dado que sabemos que Cristo En quien están escondidos todos los tesoros De la sabiduría y del conocimiento Y es el fin de la ley No debe ser motivo de sorpresa Que el profeta la elogie junto con los sublimes misterios Que contiene Colosenses 2.3 Romanos 10.4 Meditación Cuando nos concentramos en las maravillas De las revelaciones de la palabra de Dios Estamos mucho más a salvo De la tentación de desear revelaciones nuevas y especiales de él La Biblia contiene tantas cosas maravillosas Que ni toda una vida de estudio Podría revelándolas todas Estúdialas más para obtener fuerzas Con las que enfrentarte a cada nuevo día Marzo 25 Con frecuencia somos prontos para la ira Y lentos para amar Pero Dios no es como nosotros Él es lento para la ira Y abundante en amor Ya conoces la escena Vas deprisa al supermercado A comprar unas cosas esenciales Para la familia Tu plan es entrar y salir Tan pronto como sea posible Corre por los pasillos Y tomas tus cosas Luego te apresuras a las cajas de pago Solo para descubrir Que las cajas automáticas están cerradas Y solo hay un cajero en las otras Al caminar hacia esa caja Una señora te gana el lugar Con un carrito con más de 150 artículos Puedes sentir que se aprieta tu pecho Por si fuera poco La señora después de acomodarse Múltiples artículos en la banda automática Saca de su bolso 150 cupones para cada artículo Te empiezas a irritar Finalmente Después de querer ahorrar lo máximo posible La señora se da cuenta de que tiene que pagar Al no hacer ningún esfuerzo Por alcanzar su bolso Y sacar su tarjeta de crédito Susuras Vamos Está bromeando Todo mundo en la fila Voltea a verte Y descubre que no fue un susurro Después de todo Examina este momento conmigo Estás curioso con esta señora Pero ella no retrasó tus planes Intencionalmente Estás hirviendo Pero solo has perdido 10 minutos de tu día Estás ardiendo Pero todo el asunto es ridículamente diminuto Esto sucede porque tu enojo está siempre cerca de la superficie Te irritas porque tu enojo es más natural para ti que el amor paciente No has tenido amor por la señora delante de ti Porque estabas tan ocupado en ti mismo Que no te quedaron fuerzas para responderle con amor No es reconfortante saber que Dios es el polo opuesto a lo que acabo de describir Aquel que tiene todo el derecho de estar enojado con nosotros Y el poder de hacer lo que a su enojo le plazca Es de hecho lento para la ira La Biblia no dice que Dios abunda en ira Sino que asegura que abunda en amor Agradece a Dios que no es como nosotros Porque si lo fuera tú y yo estaríamos condenados Agradecele por su tenura, gentileza y gracia Agradecele por no tratarte como lo merecen tus pecados Agradecele por la obra de Jesús Ya que en él puedes estar confiado de que te responderá con amor Aún en tus peores días El Señor es lento para la ira y abundante misericordia Y perdona la iniquidad y la tragresión Números 14 y 18 Para profundizar y ser alentados Salmos 504 Salmos 504 Salmon 500 Salmos 508 Salmos 501 Salmos 504 Salmos 504 Iban 504